En este día de alto poder, nos vamos a dar la oportunidad de tomar decisiones y convicciones acerca de lo que deseamos. Y te voy a dar un instante, simplemente para comenzar a dibujar qué es lo que deseas. Y ante ello, tomas una respiración profunda y vas avanzando por el Camino de Oro. El Camino te muestra una sensación especial. Te estaba esperando. Y en esa espera, nuestra esencia, aquella que estaba y se centraba completamente en cotidianidad, despierta y se da cuenta de la buena aventuranza de lo que representa que estaba esperando. Allí estamos aprendiendo a consolidar sueños. Más para ello, nos damos la oportunidad de integrar un elemento importante, lo que creo que ha de ser. Y allí puede que nuestros sueños se rompan en mil pedazos y comenzamos a navegar una vez más en el estancamiento. En este día, vamos a derrocar los saboteadores del pensamiento. Todo aquello que nos niega la posibilidad de embarcarnos en nuestros sueños y de alcanzar lo que deseamos. Todo aquello son entes que fluyen a través de nuestra mente y se van implantando en nuestra columna vertebral. Hoy le pedimos al amado Arcángel Azrael, junto al Arcángel Miguel, nos muestren su maravilloso aleteo de luz, unidos a sus espadas, cortando, derrocando, rompiendo. Todas las cadenas que nos atan a los saqueos en pensamiento. Todos los saboteos en nuestros pensamientos, todos destructores de nuestros deseos. Hoy estamos permitiéndonos renunciar a ese espantoso espacio que nos habla, que jamás podemos crecer y que debemos declinarnos siempre ante la vida. Hoy me estoy dando el regalo de sentirme fuerte, sentirme cabeza. Y me estoy recobrando inmensamente en mi conciencia, permitiendo que cada parte de mí se libere. Una hermosa propuesta ha de llegar a tu vida en estos días. Todas regalos de los cielos, debido a que te estás dando la oportunidad de cesar de declinar tus pensamientos, permitiendo que aguas violetas y azules limpien tus pensamientos y te den la oportunidad de recobrar con firmeza lo que deseas. Hoy tu vida se torna especial, llena de estrellas, recobrándote en bendiciones. Porque siempre el instante del deseo se activa, y en este día se enciende la luz de tus deseos. Pronunciando en tu camino la conciencia de que todo aquello que estaba distorsionando tus sueños, el Arcángel Miguel los está derrocando, reencontrándote con tu propuesta, aquello que decides y defines, y le vas a dar forma en este día. Date el regalo de discernir lo que quieres. Dale forma. Encomiéndalo en este momento al Arcángel Miguel y date el regalo de sentir que todo aquel obstáculo que fluía a través de tus pensamientos se derrocará en este día. Y en tu esencia sentirás la bendición de tus pensamientos. Hecho está.